¿Sabías que? Hace muchos años, en tiempos antiguos, hubo una gran sequía. El espíritu de la Pachamama le pidió ayuda al sol. Este poseyó a Pachamama y de esta unión divina nació un niño, Bichama. El dios de Pachamama tuvo celos de su medio hermano, lo asesinó y lo despedazó, creando así los alimentos de origen vegetal. Para que la Pachamama no esté triste, el sol hizo renacer a Bichama, quien anduvo peregrino por el mundo. A su regreso, se entera que Pachamama asesinó a su madre. Bichama, enfurecido, lanza una maldición contra los curacas, convirtiéndolos en huacas sagradas. El dios Pachacamac atemorizado huyó al sur, lugar donde hoy se encuentra su templo. Bichama, arrepentido, hizo bajar tres huevos de diferentes metales. ¿Quieres saber cómo termina la historia? Hoy, como pobladora vegetana, te invito a conocer nuestra historia. Visita Bichama. Contáctame para conocer esta milenaria civilización.